La Plataforma de Migrantes Retornados de Ourense ha convocado una manifestación para el próximo martes 2 de septiembre que dará comienzo en el Parque de San Lázaro frente a la subdelegación del Gobierno y que continuará por diversas calles del centro de la ciudad hasta la delegación de Hacienda. El colectivo declara que seguirá luchando para conseguir que el Estado español no trate a los emigrantes retornados con discriminación en el cobro de impuestos. Y siguen reclamando que no se impongan más multas y sanciones por parte de Hacienda.